buenas tardes amigas y amigos como están aquí en este yo que estamos ya en esto dije no estamos aquí en la calle a qué hora es también las tres y treinta no 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 está diciendo señor que está con el cartelito alón en esto atiende el tráfico la cuestión es en esto tiene el tráfico de lucas más bueno estuve viendo los vídeos de caldino y en una vez se dice más que nada yo no puedo trabajar porque no es más que nada por las niñas por favor aquí las niñas porque salen de la escuela si no tiene 15 las cuide se las cuida alguien de la misma escuela o la viene a recoger alguien del estado hasta que él saca el tráfico aquí todos los padres y las madres trabajan pero a todo eso me voy a referir después nunca había visto un hombre que no imagínate si le pones todo en las manos en bandeja de oro bandeja de plata no va a trabajar sinceramente que poca dignidad además ya me enteré algo lo que pasó pedido él el pascord de él de judicita blog y que le han cogido no sé no se pudieron que sea tan tonto para que le roban el dinero y pero bueno no sé no sé voy a seguir averiguando y vamos a seguir hablando este tema es largo y extendido porque este señor no cambió ni va a cambiar jamás y recuerden una cosa a todas aquellas aferradas y enamoradas de caldino él ya no era el esposo del juicio y judicita en algunas ocasiones cuando se sentía bien habló un poco fuerte de la relación de él con ella y después ella se enfermó más y vino y el vino y bueno ella cambió un poco pero ella fíjate que ella decía no casarnos no casarnos no, casarnos no, a algunas razones y tú dijiste que Dios te tenga en el cielo Ernesto despídete y después seguiré amigas y amigos haciendo videos los queremos mucho